Muna Internacional presenta la Palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Esta mañana yo quiero hablarle de un tema que espero que a usted le llegue a lo profundo de su corazón. ¿Sabe qué? Todos hablamos de la situación crítica en que está nuestra nación y hablamos en que estamos en un tiempo tremendo y que es un tiempo oportuno para la iglesia y que hay que provocar cambios y tú, 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 todas las cosas que usted escucha y hablamos mucho y hacemos poco, ¿verdad? Pero hay que hacer más y hablar menos. Pero algo que nosotros vemos históricamente en Israel es que cada vez que había un caos, cada vez que había una situación política muy difícil o una condición fuerte, mala o crítica para Israel, Dios siempre traía un despertar profético. El despertar profético es necesario porque en el despertar profético se activan los sentidos espirituales, en el despertar profético se activa la revelación de la palabra, en el despertar profético se activan las visiones, en el despertar profético se activan los sentidos espirituales, en el despertar profético se activan las voces de los hijos de Dios para traer direccionamiento aún al gobierno del país. Entonces, yo veo que hablamos mucho, pero es necesario que se provoque un despertar profético en la nación. Ahora, yo le voy a hablar un poquito de lo que históricamente le pasó a Israel. Pero antes que eso, fíjese que nosotros vemos la palabra despertar y habla de despertar el espíritu cuando en el libro de Ageo dice que la gente toda estaba corriendo hacia sus casas artesonadas, pero la casa de Dios estaba desierta. O sea, cada uno estaba interesado en edificar su propia casa, materialmente hablando, una casa natural, pero no edificaban la casa del Señor. Y entonces dice que subieron ellos al monte y que trajeron madera para reedificar la casa, pero para que eso ocurriera tuvo que pasar algo y es que Dios despertó el espíritu de Zoro Babel y el espíritu de Josué. Josué era el sumo sacerdote y Zoro Babel era el gobernador de ese tiempo. Si nosotros lo aplicamos a este momento, entendemos que está hablando de los ministerios cuando habla del sumo sacerdote, está hablando de lo ministerial, pero cuando habla del gobernador, está hablando de autoridades naturales. Algunos pueden aplicarlo a lo que es lo apostólico, pero el punto al que quiero llevarle es que Dios primero despierta el espíritu de los líderes del momento para que entonces después se despierta el espíritu del pueblo. Hasta que fueron despertados los líderes en su espíritu, entonces fue despertado el pueblo. Y hasta que fue despertado el pueblo, pudieron traer madera para reedificar la casa. Y la palabra despertar, que se usa ahí en el libro del profeta Geo, tiene diferentes significados o diferentes acepciones. Quiere decir levantar, quiere decir provocar, quiere decir motivar, quiere decir abrir los ojos y quiere decir iniciar algo. Siempre que Dios iba a anunciar un despertar al pueblo de Israel, se tocaba el shofar como señal de una santa convocatoria. Y de hecho en las fiestas judías, hay una fiesta de las trompetas, que tiene que ver con sonar el shofar para llamar a un despertar, a un levantarse, a un abrir de los ojos. Ahora, ¿por qué el shofar? Porque eso no quiere decir que... Quédese ahí un ratito con el shofar, Pastor Remo, por favor, lo vamos a usar de modelo. Venga para acá. No quiere decir que necesariamente en una iglesia profética tiene que haber un shofar como este para decir que es profética. No. El shofar sigue siendo un instrumento usado en Israel. Y como le dije, es un cuerno. Aquí estaba pegado el cuerno al animal, ¿verdad? Y en Israel, los shofarot, que es el plural de shofar, para que tengan todas las condiciones kosher, que tiene aquí el sello del rabinato, el animalito tiene que haber sido criado bajo condiciones específicas, con alimentación especial. Y al momento de ser sacrificado, se sacrificaba de una manera particular, dejando de sangrarlo, que no se quedara la sangre dentro del animal. Pero después, una vez que se corta este cuerno, le sacan todo el cartílago que tiene adentro, porque por dentro tenía o tiene, este tenía un cartílago, y empiezan a vaciarlo todo. Y cuando ya lo han quitado todo, entonces lo ponen al fuego, para poder darle esta forma contorsionada, porque normalmente no es así, sino que es recto. Y en el fuego le dan la forma, y luego lo meten al agua, para que quede templado con esa forma. Es decir, al fuego y al agua, al fuego y al agua. Hoy día, para que se llame al despertar, no es un shofar lo que se toca, sino que el shofar es un símbolo de la voz profética. Es decir, que este shofar, lo que representa es la vida del profeta. ¿Qué quiere decir? Un profeta que tiene que ser metido al fuego y metido al agua, metido al fuego y metido al agua. Alguien que se encorva para mostrar humildad delante del Señor y dependencia delante de Dios, para dar, como dijo el apóstol Pablo, un sonido definido, que no sea como un símbolo que retiñe, metal que resuena, sino que sea una palabra precisa. Entonces, cuando vemos un shofar, gracias, Pastor Remo, lo que significa es la voz profética. Así como en algún tiempo se tocaba el shofar para hacer una convocatoria, al despertar, hoy día tiene que ser la voz profética. Yo creo firmemente que estamos en un tiempo en que los profetas de Dios se estarán levantando para provocar un despertar, pero también llamar a la santidad. Llamar a la santidad, llamar a la consagración y llamar al despertar. Ahora, quiero decirle algo que pasó en Israel históricamente. En el tiempo en que Elí era el sacerdote, dice la Escritura que se había perdido la visión, que no había visión con frecuencia, que los ojos de Elí estaban oscureciéndose, que no había palabra profética. Entonces, el sacerdote Elí seguía haciendo los rituales sacerdotales que él solía hacer o tenía que hacer. Pero él había perdido la comunión con Dios. Es decir, era un sacerdote que hacía las costumbres del sacerdocio, ministraba dentro del templo, pero él lo hacía como algo religioso, como algo rutinario, porque había perdido la comunión con Dios y no tenía una palabra direccional para el pueblo, no tenía una palabra fresca que compartir, sino que hacía los rituales. Sus hijos ovni y fines estaban en pecado. Dice la Escritura que ellos se acostaban con las prostitutas en las puertas del templo, profanaban el templo, hacían cosas inmorales y sin embargo, el sacerdote Elí no podía contener a sus hijos, no podía controlarlos, no podía llamarlos al orden. O sea, que había un desenfreno total. Y el pueblo de Israel estaba allí sin dirección porque sin visión el pueblo se desenfrena, sin palabra profética, sin palabra direccional. Y dice que había en ese tiempo una pareja llamado Ana y Elcana. Ana era una mujer justa, una mujer de Dios. Estaba casada con Elcana, pero Ana y Elcana no habían podido tener hijos. Tenían muchos años casados y no habían podido tener hijos. Pero Elcana tenía otra mujer llamada Penina. Con Penina sí tuvo hijos, Elcana. Y dice que cada año que subían al monte para ofrecer sacrificio y ofrenda al Señor, Ana lloraba y sufría porque no podía ofrecerle un hijo al Señor. Y ella se quedaba triste porque Elcana sí podía ofrecerle hijos que tenía con Penina. Y Ana entró como en amargura, pero yo entiendo cuando leo posteriormente el cántico de Ana, que Ana era una mujer profética, que su cántico no era solo un cántico de gratitud, sino que era un cántico profético. Y entiendo que Ana percibía perfectamente cuál era la condición espiritual de Israel en ese tiempo. Y que ella gemía por la situación y la condición de Israel. Dice que hubo un tiempo, hubo un año en que Ana subió y estaba tan tocada delante del Señor. Dice que ella derramó su corazón delante del Señor. De tal forma que Elí cuando la vio pensó que estaba ebria. Mujer, digiere tu vino. Y me parece que Elí también había perdido el discernimiento. Yo casi podría decir que esta mujer estaba quebrantada delante de Dios y que el Espíritu Santo había venido sobre ella porque solo como que balbuceaba, como que decía palabras que nadie entendía. Probablemente pudo haber estado hablando en otras lenguas tomada por el Espíritu Santo, pero ella estaba conmovida por la condición de Israel. No era tanto. Cuando usted lee todo el contexto y ve lo que esto resulta, se da cuenta que el dolor de Ana no era tanto por no tener un hijo. El dolor de Ana era por la condición de Israel porque ella sabía lo que eso representaba, lo que significaba. Y Ana se derramó tanto delante del Señor, dice que Elí la bendijo y que después de eso el cana se acercó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo. Pero Ana había hecho un pacto con Dios y le dijo si me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Yo lo entregaré a ti, lo llevaré al templo. Ahora, dígame usted, ¿quién de nosotras habiendo sido una mujer estéril clamándole a Dios año con año y que de pronto Dios tiene misericordia, se acuerda y ella queda embarazada, ¿quién de nosotras le dice ah bueno, ahora que ya me diste un hijo te lo voy a entregar y se lo voy a llevar para que me lo críen nada más y nada menos que ese hombre que ya no tiene visión, ya no tiene revelación y que deja que sus hijos se prostituyan en el templo para que sea enseñado por él. ¿Quién de nosotros haría eso? Solamente alguien que tenga la convicción de que es Dios quien está trayendo ese niño, que es Dios quien lo va a ministrar, que es Dios quien lo va a enseñar, que es Dios quien le va a impartir, que es Dios quien está en medio del asunto. Así que cuando nace ese bebé que llegó a ser Samuel, el profeta Samuel, yo puedo decir que la intercesión de Ana trajo una respuesta para Israel y la respuesta para Israel fue el profeta Samuel. La intercesión siempre surge en medio de la necesidad. Cuando la situación está crítica, cuando las cosas están difíciles, surge la genuina intercesión y cuando la intercesión es del corazón, Dios trae la respuesta y siempre la intercesión trae una respuesta profética. Quiero decirle que todos los intercesores deberían ser proféticos, aunque no sean profetas, pero todos los profetas deberían ser intercesores y todo profeta, usted pregúntele a los profetas, todo profeta nació en la intercesión o en la propia o en la de un grupo. Así que Samuel vino a ser la respuesta para la crisis de Israel, vino a ser la respuesta de una intercesión. Samuel llegó a ser el profeta de Israel del cual se dijo que ninguna palabra cayó a tierra, es decir, que todo lo que él profetizó, todo lo que él declaró se cumplió. Samuel vino a ser padre de profetas, él fue el que estableció las escuelas proféticas en Ramá, en Nayot de Ramá, él fue padre ministerial profético de David, o sea, que Samuel vino a ser un juez, pero vino a ser un profeta para traer dirección a Israel, para rescatar a Israel de la inmoralidad y de todo el problema en el cual estaba y del paganismo, etcétera. O sea, Samuel, la respuesta de Dios para Israel producida por la intercesión de una mujer llamada Ana. Ana llevó a Samuel donde Elí y dice que después de que lo destetó, máximo tres años, póngale que dos, lo llevó y se lo dejó al sacerdote Elí, ahí se lo entregó, cada año voy a venir a cambiarle las vestiduras. O sea, que Samuel iba creciendo no solamente en tamaño, iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en revelación, iba creciendo en entendimiento y Ana quizás no solamente le llevaba vestidos nuevos sino que le ministraba también. Samuel aprendió a temprana edad de escuchar la voz de Dios. Desde que era un niño escuchó cuando Dios le llamó y dice que Samuel dormía donde estaba el arca del pacto. O sea, Samuel dormía en la presencia de Dios y estaba siendo impartido por Dios mismo. Samuel la respuesta de Dios para Israel en ese tiempo. Pero si nosotros leemos bien la escritura nos damos cuenta toda la influencia que tuvo Samuel sobre David. David fue un profeta, fue un sacerdote y fue un rey. David como profeta fue ministrado y fue impartido por Samuel. Vemos acerca de las compañías proféticas, vemos acerca de la adoración profética, cómo las compañías proféticas estaban compuestas también de músicos adoradores y cómo esto tuvo un impacto en la vida del rey David o del profeta David. Ahora, si nosotros vemos la secuencia, la intercesión dio a luz el profeta o lo profético y lo profético dio a luz lo regió porque David aparte de ser un sacerdote porque cuando él entró con el arca del pacto a la ciudad de David ministró como un sacerdote pero además de eso era un profeta todos los salmos que él escribió fueron salmos proféticos no solamente poéticos pero él fue rey de Hebrón y rey de Israel entonces la intercesión da luz lo profético lo profético da luz lo regio y esta fue digamos la secuencia para salvar a Israel en ese tiempo el profeta Malaquías fue el último que nosotros tenemos en el en el Antiguo Testamento y si nosotros vemos en Malaquías capítulo 4 verso 4 al 6 que lo hemos estudiado muchas veces cuando hablamos acerca de restauración pero lo quiero mencionar hoy porque después de Malaquías que es el último profeta del cual vemos o escuchamos en el Antiguo Testamento vuelve a haber un desastre y un caos espiritual y Malaquías dice en capítulo 4 verso 4 al 6 acordado de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en hora ordenanzas y leyes para todo Israel es aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición después de que Malaquías habla esto bueno muchos habrán quedado pensando cómo que él va a enviar al profeta Elías hace cienes de años el profeta Elías se fue en un torbellino viene un carro de fuego y él se fue cómo es que él va a enviar al profeta Elías o sea el profeta Elías no vio muerte él fue traspuesto pero cómo es que Malaquías dice que Dios va a mandar al profeta Elías y algunos pensaban bueno será que va a reencarnar nosotros no creemos en la reencarnación entonces sabemos que Malaquías está hablando del mismo espíritu profético que reposó sobre Elías que iba a ser enviado posteriormente pero dice antes de que venga el día de Jehová grande y terrible y dice que hará volver que ese espíritu profético va a ser volver al corazón de los padres a los hijos de los hijos a los padres pero Dios agrega algo muy importante no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición es decir si no hay una reconciliación de generaciones si los hombres no se vuelven al padre si los padres no se vuelven a los hijos si no se reconcilian las generaciones yo tendré que venir y otra vez destruir la tierra o maldecir la tierra como lo hizo en tiempos de Noé como lo hizo en tiempos de Sodoma y Gomorra o sea Dios está dando una alternativa para que eso no ocurra y el profeta Malaquías es quien lo profetiza interesantemente después de Malaquías hay 400 a 450 años de silencio en los cuales no hubo profeta otra vez imagínense está hablando Malaquías de que el espíritu profético va a venir y de que va a ser una labor especial en la tierra y sin embargo después de él se callan los profetas no hay profetas no hay nadie que traiga dirección otra vez Israel está un caos otra vez no hay visión otra vez no hay direccionamiento por 400 y pico casi 450 años y la gente esperando bueno y no es que Dios dijo que iba a mandar a Elías otra vez no es que Dios dijo que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos los hijos a los padres que pasó han pasado 100 años 200 años 400 años y pico y no ha venido que pasó con esa promesa y entonces un día está un hombre un sacerdote llamado Zacarías él está ofreciendo servicios sacerdotales porque le tocaba a él y a su grupo de sacerdotes levíticos el oficiar en el templo Zacarías y su esposa Elizabeth eran una pareja justa delante de Dios pero aunque eran justos y eran de edad avanzada no habían podido tener hijos tampoco así es que estaba Zacarías junto al altar del incienso que es donde se hacían las oraciones y él estaba ahí llorando acongojado orando no sabemos exactamente qué era lo que Zacarías estaba orando pero yo me atrevo a decir Zacarías estaba gimiendo por la condición de Israel él como un hombre justo como un hombre santo delante del Señor estaba compungido porque Israel otra vez estaba sin dirección porque Israel otra vez estaba a la deriva había un desorden los romanos estaban ahí pero la presencia del pensamiento helenístico griego estaba teniendo mayor influencia o sea se estaba perdiendo el amor por el Señor la ley de Dios era un desorden y mientras está el sacerdote Zacarías orando junto al altar del incienso dice que viene un ángel y se para a la par de él y le dice Zacarías tu oración ha sido oída ha sido escuchada qué oración es la que había sido escuchada pues yo me atrevo a decir que la oración de clamor por Israel por el caos que había Zacarías no temas tu oración ha sido escuchada de aquí a tantos días cuando tú salgas de aquí tu mujer Elizabeth va a concebir y va a dar a luz un hijo y ese hijo será grande delante del Señor no beberá vino ni sidra vendrá para preparar el camino al Señor será el que será llamado hijo del altísimo y ta 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 predicará el evangelio en las naciones todos se regocijarán con su nacimiento etcétera etcétera y se llamará Juan Zacarías no lo cree lo primero que piensa como yo la edad que tengo y mi mujer ya está menopáusica como vamos a tener un hijo por causa de que él no creyó quedó mudo pero salió terminó de hacer los oficios sacerdotales y él llega donde su esposa y parece que no se necesita hablar para hacer lo que tenía que hacer porque mudo mudo pero su esposa quedó embarazada así que cuando llegan los nueve meses y da a luz a Elizabeth da a luz a ese hijo y todos dicen ¿cómo se va a llamar? y que yo ya me imagino todo mundo opinando ¿cómo se va a llamar? Zacarías no podía hablar y entonces dijo que le trajeran una pizarrita una tablilla y ahí escribió Juan y todos decían bueno ¿y por qué? él no podía explicar lo que le había pasado que un ángel había venido etcétera entonces fue llamado Juan la intercesión de Zacarías dio a luz lo profético otra vez entonces Juan fue criado de una manera especial como dije así como es criado el animalito del cual se le quita el cuerno para hacer un chofar Juan fue criado de una manera especial no iba a tomar vino ni sidra él iba a tener una dieta especial y Juan sabía perfectamente que él había venido a la tierra para preparar el camino al Mesías que por lo tanto él no se iba a contaminar que él iba a ser una persona dedicada al Señor para poder escuchar con claridad la voz de Dios y saber que era lo que tenía que predicar la predicación de Juan el Bautista cuando llegó a la edad en que él ya podía predicar o que era el tiempo de anunciar la venida del Señor interesantemente su predicación creo que eran nueve palabras arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado diez palabras pero era exactamente lo que Dios le dijo que hablara Juan el Bautista fue un profeta exacto porque no habló de más ni de menos su predicación fue arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado dice la escritura que Juan fue el más grande de los profetas de los nacidos de mujer es decir no de los del nuevo nacimiento sino de los del antiguo pacto de los que solo habían nacido de papá y mamá natural biológico él no nació del reino él no nació del agua y del espíritu porque él perdió la cabeza antes de que Cristo muriera y resucitara pero él fue el más grande de los del antiguo pacto así es que él vino a preparar el camino al Mesías y después de esto después de que él dice arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado y comienza a bautizar a las personas los bautizan el bautismo de arrepentimiento o el bautismo de Juan y las personas ya estaban listas para recibir al Mesías entonces Juan es el anunciador del reino Juan como profeta introduce a Jesús al ministerio lo bautiza delante de todos para que haya una señal visible indubitable de que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma como de paloma los cielos se abren y Dios dice aquí mi hijo muy amado en el cual tengo complacencia una vez más nosotros vemos que la intercesión de un sacerdote produce una respuesta que es un profeta y la vida de este profeta abre camino a los regios en este caso el Señor Jesucristo bueno puede aplaudir claro que sí pastora Yonalana ahora bien este resurgimiento de lo profético trajo un despertar a Israel pero no un despertar cualquiera porque lo que ocurrió en Israel con el ministerio del Señor Jesucristo trajo una repercusión para todo el planeta tierra hasta nuestros días entonces muchas veces una intercesión profunda del espíritu puede provocar la respuesta inmediata que es lo profético pero lo profético le abrirá camino a algo que es trascendental y que es la respuesta que el país necesita o que el mundo necesita entonces no tenemos que menospreciar la intercesión porque es necesaria antes del despertar profético pero algo importante es que lo que sacaría trajo o la respuesta que trajo aunque Juan el Bautista como profeta era el cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías de la cual acabamos de hablar en Malaquías 4 verso 4 al 6 de qué manera nosotros vemos que en determinado momento cuando Jesús ya está ejerciendo su ministerio hay un momento en que él dice que sube al monte a orar al monte más alto dice la escritura no le da nombre al monte algunos han dicho que es el monte Tabor pero estamos seguros que no es el monte Tabor según la historia sino que puede ser el monte Hermón no sé la cosa es que Jesús se lleva Pedro Juan y Santiago en determinado momento a orar o sea que algo grande iba a ocurrir puesto que no llevó a los 12 solo llevó a los más cercanos y estando ellos allá arriba en el monte en la cumbre del monte dice que Jesús se comenzó a transfigurar es decir sus vestiduras comenzaron a resplandecer era un brillo resplandeciente sus ojos como llamas de fuego era como un Cristo glorificado más o menos la descripción que usted encuentra de Jesús en Apocalipsis es decir parecía como que Jesús se hubiera quitado el estuche natural el estuche carnal corporal de un cuerpo físico y se había mostrado como el Cristo glorificado en ese momento pero no solo eso ocurre sino que a su lado está Elías y al otro lado está Moisés dice que Moisés y Elías estaban allí como una proyección a la par de Jesús que fue lo que dijo Malaquías 4 acordado de la ley de Moisés mi siervo al cual yo di ordenanzas en Horeb y luego dice aquí yo envío al espíritu de Elías o envío a Elías o sea Malaquías había hablado de Moisés y de Elías y de pronto está Jesús en el centro y a un lado está Moisés y al otro lado está Elías ¿por qué? Moisés representa la ley Elías representa los profetas o los proféticos y dice la escritura que Jesús vino para cumplir la ley y los profetas ambas cosas Él no vino para abolir nada Él vino para cumplir lo que decía la ley y lo que profetizaron los profetas entonces en Jesús estaban los dos condensados la ley y los profetas algunos lo llaman los dos testigos dicen que era algo tan sobrecogedor la gloria que hubo en ese momento que Pedro dijo hagamos en ramadas y quedémonos aquí para siempre o sea Pedro estaba dando una respuesta natural a una inquietud espiritual era tan fuerte y poderosa la presencia de Dios que Pedro pensó deberíamos de quedarnos aquí para siempre ¿verdad? pero obviamente esa no era no era la intención no era la razón pero cuando todo eso pasa que me imagino que no duró tanto tiempo porque ¿quién puede soportar una gloria tan grande por tanto tiempo? entonces le preguntan a Jesús bueno tú dijiste que ibas a enviar a Elías primero ¿cómo es esto? ¿por qué está Elías aquí? o sea ellos lo que le están preguntando es ¿será que ya viene el día grande de Jehová o el día grande y terrible de Jehová porque ya estás trayendo a Elías? esa es la inquietud de ellos ¿y qué le responde Jesús? les voy a decir que a la verdad Elías ya vino pero ustedes no lo supieron recibir él era Juan el que vino para abrirme camino es decir el Señor Jesucristo en ese momento está dando la respuesta a la profecía de Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 él les dice ya yo envié al espíritu de Elías o yo ya envié al espíritu profético que reposó sobre Elías vino sobre el profeta Juan ustedes no lo supieron identificar ustedes no lo supieron discernir él era era Juan pero ya Juan no estaba en ese momento ahora ¿por qué le digo que ese es el cumplimiento parcial? porque aunque sobre Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías o el espíritu profético todavía no ha venido el día de Jehová grande y terrible y la profecía de Malaquías dice aquí yo envío al espíritu de Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible o sea resumiendo las profecías del antiguo pacto muchas de ellas o la mayoría tienen dos cumplimientos uno en el tiempo de Jesús y otro en la era del Espíritu Santo entonces en el tiempo de Jesús se cumplió parcialmente parte de la profecía porque era sobre Juan el Bautista que vino el espíritu de Elías o el espíritu profético para que vino para abrir camino al Señor para llamar a la gente al arrepentimiento para provocar un despertar en los corazones para que las personas abrieran sus ojos espirituales para que se levantaran de su comodidad para que se definieran por el Señor así como el llamado que hizo Elías en el Monte Carmelo que muchos se decidieron por el Señor así ocurrió en el tiempo de Juan el Bautista porque el espíritu que reposó sobre Elías estuvo también sobre Juan el Bautista ahora si nosotros estamos entendiendo que será un cumplimiento parcial y que todavía hace falta el cumplimiento total o completo de esa profecía de Malaquías y que el espíritu profético o el espíritu de Elías todavía tiene que operar o tiene que venir para operar proféticamente para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres para evitar que Dios destruya la tierra con maldición quiere decir que ahora en la era del Espíritu Santo usted y yo nosotros la iglesia del Señor Jesucristo la iglesia profética somos esa respuesta sobre la cual nosotros somos la iglesia así apláudale al Señor sobre la cual el espíritu profético está operando o está queriendo operar para que nosotros seamos lo que traigamos los regios o el establecimiento del reinado de Jesús a la tierra el Señor Jesucristo viene y estamos escuchando desde tiempos del apóstol Pablo que él viene pronto el pronto pueden ser miles de años o pueden ser meses no sabemos Gigi Ávila un hombre de Dios tremendo siempre dijo verdad que el Señor ya viene el Señor viene pronto el Señor ya viene por algunos viene individualmente pero el Señor va a venir obvio por toda la iglesia pero el Señor tiene primero o el Espíritu Santo que preparar la iglesia o el pueblo por el cual el Señor viene la labor del Espíritu Santo es precisamente preparar ese pueblo que va a recibir a Jesús ya no como Salvador sino como Señor Él viene como Señor sobre su pueblo como Señor sobre su iglesia y para recibirlo como Señor nosotros necesitamos tener un corazón limpio dispuesto sin manchas sin arrugas ni cosas semejantes tal y como el Espíritu Santo lo está queriendo preparar en este tiempo cuál es mi mi mensaje central este día necesitamos volvernos a la intercesión de corazón necesitamos volvernos a la oración con gemido con llanto con súplica como estuvo Ana como estuvo Zacarías clamando por las naciones de la tierra tiene que ser una intercesión genuina con un corazón contrito humillado sabiendo que Dios va a responder estar presto para la respuesta profética que Dios va a dar para el despertar profético que tiene que venir sobre la tierra no sólo sobre las iglesias proféticas yo creo que Dios está trayendo un despertar profético aún a las congregaciones denominacionales y conservadoras yo creo que Dios está abriendo los ojos de los ciegos y está abriendo los oídos de los sordos yo creo que es el día y la hora que viene ya en donde los que estaban muertos oyeron la voz del Hijo de Dios y vivirán yo creo que es un tiempo de una respuesta al llamado al despertar y entonces el Señor volverá el Señor vendrá por su iglesia pero hay algo que nosotros necesitamos hacer hay algo que nosotros necesitamos disponer en nuestro corazón una de las cosas que el Señor me ha estado hablando es que hemos perdido la sencillez para para discernir la presencia de Dios que hemos perdido la sencillez para ver donde Dios está operando porque Dios sigue operando milagros y Dios sigue estando presente pero como que hemos perdido el discernimiento es decir ya no nos asombramos de las maravillas de Dios las cosas que nos maravillaban cuando éramos niños espirituales ya no nos maravillan nos acostumbramos demasiado a la unción nos acostumbramos mucho a lo sobrenatural nos hemos acostumbrado al mover y a la unción del Espíritu Santo y hay gente que tal vez viene está en medio nuestro por primera vez y se asombra del mover de Dios pero para nosotros ya es algo como que sin importancia y cuando nosotros dejamos de perder esa sensibilidad y esa sencillez por lo que Dios hace entonces difícilmente Dios puede usarnos como un instrumento para abrir camino para preparar o para llamar al arrepentimiento o para llamar a la santidad o para convocar a un despertar entonces necesitamos quizá quitarnos muchas cosas de la mente demasiado conocimiento tal vez el mucho conocimiento nos embota y nos hace perder la sencillez del corazón la sencillez del espíritu necesitamos volvernos al primer amor y decir realmente Señor eres lo más importante de mi vida te amo con todo mi corazón necesitamos valorar la unción corporativa necesitamos valorar la unción y la presencia del Espíritu Santo y la unción que está en mi hermano en mi hermana porque eso me edifica eso me hace activarme reactivarme necesitamos volver a esos momentos de sencillez en donde llueva truena o relampague yo quiero estar en la reunión de los santos donde no me lo pierdo por nada necesitamos volver a esa sencillez yo nunca olvido la imagen de morenita en una bicicleta con sus cuatro niños uno en la canasta otro en el tubo otro en la parrilla y otro aquí pero no se perdía reunión y ahora ay no que no tenía jalón ay que no pude o sea hay cosas que nosotros tenemos que volver a ellas nunca olvido hermanos que tenían un carrito que apenas andaba pero no tenían combustible y no tenían dinero para ponerle pero creían en el Dios milagroso que les llenaba el tanque para llegar a la reunión pero ahora nos atrasamos por cualquier cosa porque no valoramos la presencia de Dios aún en medio de los hermanos necesitamos volver a esa sencillez amados en que nosotros podamos ser provocadores de los milagros y de la sobrenaturalidad de Dios porque le hemos creído en esta misión argentina pudimos ver un respaldo de Dios increíble pudimos ver liberaciones pudimos ver situaciones que Dios en las cuales Dios sobró de una manera sobrenatural extraordinaria y yo me preguntaba y por qué ocurren aquí todas estas cosas sobrenaturales quizá porque es un pueblo que no está acostumbrado a verlo entonces estaban tan sedientos yo hice un llamado el lugar que estuve un domingo ya para terminar esa misión hice un llamado específico aquellos que querían consagrar de nuevo su corazón al Señor y pasaron como tres cuatro filas de gente y empecé a orar por ellos pero cuando yo abro mis ojos estaba toda la congregación enfrente yo Dios mío le dije a Rigo Rigo ven ayúdame por favor y obviamente pasó una hora y estábamos todavía poniéndole manos a la gente dos horas y todavía la gente estaba tan hambrienta y pasaban tantas cosas extraordinarias porque la gente estaba sedienta de algo porque no estaban acostumbrados quizá a tener la unción en medio de ellos nosotros necesitamos arrepentirnos de menospreciar la unción y de no valorarla necesitamos respetar la unción y el manto que está sobre aquellos que Dios reposa la unción creo que es un tiempo en el cual la actitud de nuestro corazón es sumamente importante para que el clamor sea escuchado y yo me pongo a ver cuál era la actitud de Ana y yo le recomiendo que usted lea en primera de Samuel y vea toda la condición de Ana y veo cuál era la condición de Zacarías y cuál era la condición de su corazón cuando ellos estaban clamando al Señor para poder tener una respuesta y yo creo que lo que Dios necesita de nosotros o pide de nosotros no es tanto que oremos más sino la condición o la actitud con la cual oremos porque no es del tiempo que podamos invertir usted mira por ejemplo cuando Lázaro murió y Jesús inmediatamente se conectó con el Padre y Jesús vio que el Padre quería resucitar a Lázaro por lo tanto Jesús no corrió a sanar a Lázaro porque era necesario que Lázaro muriera ya que él vio que Dios lo quería resucitar pero cuando él llega a Betania estaba Marta esperándolo en el camino y lo primero que Marta hace cuando ve a Jesús es reclamarle si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Jesús no se inmuta él sigue dice quiero ver a María y él llega María se había quedado en la casa interesantemente las palabras que María le dice a Jesús son las mismas que le dijo Marta pero cambió el tono y la actitud dice que María se postró a los pies de Jesús y yo puedo intuir que María le dijo Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto las palabras fueron las mismas pero el corazón fue diferente entonces no es lo mucho que ores no es las palabras que ores es con qué corazón tú estás pidiendo al Señor qué tanto tú crees que el Señor te puede responder qué tanto amas al Señor cómo está tu corazón sensible para provocar los milagros que Dios quiere hacer en medio nuestro cómo vamos a provocar ese despertar profético porque los intercesores son los llamados a provocar la respuesta de esa generación profética y ese despertar profético en medio de la iglesia en medio del pueblo para que sean activados los dones espirituales para que aún el discernimiento sea activado para que podamos provocar algo que sea digno del Señor sabe que hubo tiempos en los cuales y sé que ocurren todavía en algunos lugares se llegaba media hora antes una hora antes de la hora convocada a la reunión para preparar el ámbito es como prepararle un banquete al Señor esto es lo que te damos Señor entonces vengo a prepararlo como en oración en adoración hubo tiempos que hasta ministrábamos las sillas uno por uno para que la unción estuviera allí que aquel que llegara y se sentara fuera tocado por la unción cosas de niños tal vez pero la unción es así se recibe como niño cuántas veces a lo mejor declarábamos sobre las puertas que el que pase por esta puerta puede ser tocado por tu Espíritu Santo parece locura pero funciona porque conforme creíste te será hecho en las sencillas del corazón allí actúa el Señor pero cuando nos volvemos demasiado lógicos demasiado prácticos demasiado pragmáticos ay deje de hacer es una tontería y allí podemos caer en error porque Dios está buscando que seamos como niños y que como niños le creamos y como niños esperemos de Él y como niños seamos generadores de milagros y seamos productores de un ámbito sobrenatural y que preparemos todo para entregárselo al Señor que nada ni nadie sea más importante que Él que Él sea el centro y que para Él nos reunamos que todos vengamos a congregarnos en torno a Él el que merece la honra y merece la gloria necesitamos ese despertar profético que proviene de la iglesia pero que tiene también una proyección en la ciudad que tiene una proyección en la nación tiene una proyección en todo Honduras nuestra ciudad necesita abrir sus ojos nuestra ciudad necesita despertarse pero nosotros vamos a provocar ese despertar con la presencia del Señor en nuestras vidas no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando lo peor tenemos que saber que nuestro Dios va delante de nosotros y que Él ha prometido lo mejor tenemos que saber que tenemos una boca profética que tenemos que abrirla para declarar la palabra exacta y correcta en el momento oportuno porque la palabra que sale de tu boca puede transformar las cosas puede transformar las circunstancias no seamos indiferentes no nos quedemos en inanición abramos nuestra boca profética para provocar el despertar que tiene que ser despertado yo quiero este día en el nombre de Jesús llamar a aquellos que dicen sí yo necesito ser activado yo necesito volver a la sencillez aquellos que dicen he sido altivo necesito volver a la sencillez yo le pido que pase y que usted mismo se arrodille se postre voluntariamente como el Señor le ponga eso es lo primero si nosotros mismos hemos abortado los milagros hemos hecho a un lado las cosas hermosas maravillosas sobrenaturales que Dios ha querido hacer cuántas veces Dios quiso sorprenderte regalándote algo que tú necesitabas pero te adelantaste te anticipaste fuiste y lo compraste pero Dios luego te lo mandó cuántas veces nosotros dejamos de creer en la respuesta del Señor y no volvimos tan prácticos era más fácil meter la mano a la billetera que seguirle creyendo al Señor Espíritu de Dios gracias gracias por este pueblo hermoso entendido gracias por los que también están conectados por internet y están acatando el llamado gracias por lo que tú produces en esta hora en los corazones gracias Espíritu Santo de Dios maravilloso gracias gracias papito lindo porque sé Señor que somos un pueblo escogido por ti real sacerdocio nación santa porque tú nos llamaste para ser un pueblo adquirido por ti Espíritu Santo perdónanos por menospreciar la unción perdónanos Espíritu Santo por nuestras tardanzas a veces voluntarias involuntarias pero pero por no hacer lo posible y lo imposible Señor por estar a tiempo perdónanos Señor por las veces que hemos menospreciado la unción perdónanos Espíritu Santo por no estar pendientes por no estar atentos a tu manifestación Espíritu de Dios muchas gracias por la obra tuya la obra maravillosa yo sé Señor que tú respondes yo sé Señor que tú respaldas yo sé Señor que tú quieres provocar en nosotros un despertar un despertar Espíritu Santo de Dios sé que tú eres profético por excelencia y que tú quieres mostrar Señor tu gloria que el Espíritu profético que estuvo y reposó sobre Elías y que reposó sobre Juan el Bautista es el Espíritu profético que está reposando ahora sobre nosotros Señor nos comprometemos a buscar la santidad a buscar Señor ese tiempo contigo a buscar los tiempos íntimos contigo tiempos de adorarte tiempos de encontrarnos contigo perdona Dios nuestro excesivo intelecto perdona Señor la insensibilidad a las cosas sencillas a lo sobrenatural tuyo Espíritu de Dios muchas gracias Espíritu Santo gracias gracias por tu pueblo hermoso gracias 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 Espíritu de Dios gracias yo sé que el Señor escucha sé que el Señor ha escuchado sé que Él escucha gracias Espíritu Santo gracias gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo gracias maravilloso Espíritu Santo gracias Espíritu de Dios Padre concédele a Benjamín el poder tocar su guitarra concédele Señor por favor levantarse temprano y buscarte como ese adorador que Él es y que ha sido concédele toda la movilidad en sus dedos Señor para poder tocar la guitarra Espíritu de Dios gracias por tu obra en Benjamín que yo sé que tú la completas tú la perfeccionas Señor háblale al oído todo lo que quieres hablarle háblale acerca de su ministerio de su llamamiento háblale en este tiempo Señor todo lo que Él necesita escuchar porque sé que Él es una voz para esta nueva generación Espíritu Santo en el nombre de Jesús un milagro creativo un milagro extraordinario que la recuperación sea instantánea pronta en el nombre de Jesús Padre gracias 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 por la vida de tu hijo gracias Señor amado gracias gracias pastores Remo y Rosita yo recibo algo obviamente ustedes son los papás pero yo recibo que Él tiene un llamado al ministerio tan fuerte que justo todo esto que pasó fue un día antes de que Él entrara a trabajar y yo lo que recibo es que Él es apartado para el ministerio no para trabajar secularmente no sé cómo Dios lo va a hacer pero su ministerio es ya y maramaiso maramaiso caramaisi caramaiso y amaiso Él ya probó toda la inteligencia que tiene y la capacidad y fue excelente y caramaiso barramaiso babababa pero hay algo más fuerte y poderoso porque el corazón de Benjamín atrae el corazón del Padre y maramaiso Él solo necesita responderle al Señor ramaiso barrabaiso babababa rabaiso bababa vengan papás y pongan sus manos sobre Él Espíritu de Dios muchas gracias Padre gracias por la vida de tu hijo el profeta Mario gracias Señor Dios los ha preservado para un tiempo como este y Dios los trajo a la casa con propósito y toda la formación por la cual han pasado a veces no fácil es para que en este tiempo ustedes puedan dar una palabra clara una palabra oportuna una palabra que no esté distorsionada una palabra que suene con claridad en el nombre de Jesús dice el Señor te voy a hacer ser conocido en medio de los pastores no te alejes de ellos acércate porque te van a respetar te van a escuchar y vas a ser una voz direccional para los pastores bendito seas en el nombre de Jesús bendita seas mujer virtuosa viene una gracia pastoral más fuerte sobre ti para cuidarte el rebaño y palabra de sabiduría saldrá de tu boca y serás una maestra muy contundente en el nombre de Jesús bendito sea hay viajes por delante pero hay mucho trabajo local hay mucho trabajo local gracias en el nombre de Jesús gracias papito lindo en el nombre de Jesús padre muchas gracias yo te bendigo morenita ponete de pie padre yo bendigo la vida de mi hija la pastora Mirlen padre gracias por la sencillez de su corazón tienes que enseñarle a tu gente el poder de lo sobrenatural tienes que enseñarles a depender del Señor en todo tienes que mostrarles el poder y la manifestación del Señor una unción una unción de milagros una unción de milagros una unción sobrenatural de milagros venga la intercesión con un corazón contrito y humillado y espera las respuestas espera las respuestas espera las respuestas espíritu de Dios gracias espíritu de Dios espíritu de Dios gracias gracias por ella gracias espíritu santo gracias gracias espíritu de Dios gracias papito lindo y una lana ven por favor desde que eras una niña se te dio una palabra que Dios iba a hacer milagros a través de tu vida y Dios no ha olvidado esa palabra yo sé que todo este tiempo ha sido una preparación pero tu tiempo ha llegado tu hora ha llegado que te puedas levantar en lo sobrenatural y que aún no calles sino que hables con una voz de trueno que lo que tú digas sea escuchado en los cielos y también en los infiernos yo vengo declarando en tu vida una activación de lo profético con mayor fuerza con mayor fuerza en el nombre de Jesús Ramayzo Ramayzo aún tu adoración va a resonar tu adoración va a resonar y va a producir algo en el ámbito espiritual Ramayzo aún las dificultades que se presenten en la escuela tú sabes que no es naturalmente que se resuelven tú sabes que es en el ámbito del espíritu tú sabes que no es con lógica humana tú sabes que es espiritualmente en el nombre de Jesús yo vengo declarando que ese corazón sencillo ese corazón sencillo se vuelve todavía más sencillo que no hay altivez no hay nada que lo detenga en el nombre de Jesús y Ramayzo 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 y Amayzo Ramayzima la unción está sobre ti la unción está sobre ti una unción poderosa de milagros de lo sobrenatural Ramayzo Ramayzo Espíritu Santo gracias gracias Espíritu de Dios vengo declarando un despertar un despertar un despertar un despertar un despertar un despertar Roxana ponte en pie ponte a la par de tu esposo ven Rafael Josué Rafael dese la mano Padre gracias por la vida de ellos porque no se conforman con la mediocridad Señor sino que buscan más y más yo vengo declarando un despertar profético en sus vidas en el nombre de Jesús que lo que estaba escondido sale a la luz y lo que no se veía se comienza a ver en el nombre de Jesús comiencen profetizando en casa comiencen declarando sobre sus hijas comiencen profetizando aún allí en la cocina yo te veo en la cocina profetizando en el nombre de Jesús y en la puerta de atrás que puedan declarar la palabra de vida la palabra de autoridad el poder de Dios sea sobre ti un cambio en este cerebro un cambio no que vas a dejar de tener la inteligencia y la sabiduría pero lo del espíritu va a estar por encima Roger Castillo ven para acá donde estás y marra maizo y marra maizo barra maizo sabes que que Dios te ha puesto ese hombre allí para que tú le impartas espiritualmente y tú aprendas tecnológicamente pero quiero que le pongas las manos para que él ya no lo intelectualice todo sino que primero lo ponga delante del espíritu santo ora por él imparte gracias Wendy ven por favor gracias Dios por la vida de tu hija padre gracias por la vida de Wendy gracias por todo lo que tú has depositado en el espíritu en ella en el nombre de Jesús vengo declarando que hay un despertar profético como nunca antes hay un despertar interior para que ella vea lo que no había visto para que ella vea con ojos abiertos con ojos descubiertos señor sean abiertos sus ojos espirituales y venga la palabra certera venga el discernimiento a su corazón bendita sea rama maizo que fluya el cántico profético que fluya el cántico nuevo se abran tus ojos espirituales bendita sea Wendy haya un despertar en tu vida en el nombre de Jesús un despertar del espíritu del interior del interior del interior y carra va 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 eso y carra maizo kira va 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 eso espíritu santo gracias que toda ella toda ella sea llena de la unción que fluya la unción del espíritu en ella gracias espíritu de dios gracias 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 rama y so kima rama y so kira rara rara y so y carram y so carram y si carram y so y mam 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 y so espíritu de dios gracias doctor edwin doctora leslie vengan por favor más acá gracias espíritu santo gracias gracias por la vida de tus hijos gracias señor por la vida de ellos lo bendigo bendigo sus vidas bendigo su mente bendigo su corazón bendigo su don de servicio bendigo todo el depósito que está en ellos vengo declarando señor un mayor despertar un mayor despertar que sus ojos espirituales se abren más que nunca que puedan ver más allá que puedan ver donde no veían que aún en cada paciente puedan ver la oportunidad de impartir de lo tuyo señor espíritu santo de dios gracias bendito sean venga un despertar glorioso venga un abrir a los oídos espirituales que puedan escuchar la voz de dios con claridad y puedan testificar de lo que dios dijo de lo que dios hizo gracias espíritu santo bendito sean en el nombre poderoso de jesús gracias 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 por la vida gracias por la vida gracias 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 por el espíritu gracias por el espíritu santo que opera gracias gracias por el espíritu de dios gracias espíritu santo gracias maravilloso espíritu santo gracias gracias espíritu santo gracias espíritu de dios muchas gracias señor gracias por la obra de tus manos Gracias Espíritu Santo Bendigo la vida de tu hija Marcia Señor Espíritu de Dios gracias por esta mujer Gracias Señor por la fidelidad de ella La lealtad Gracias por lo espiritual que opera en ella Gracias Señor por esa intercesión genuina De su corazón Gracias porque ella te cree Gracias por la sencillez del corazón Gracias por lo que vas a hacer con ella Y a través de ella Espíritu de Dios muchas gracias Yo sé que en Marcia hay una pasión por evangelizar Hay una pasión por hablar de Jesús Pero justo hoy en la mañana el Señor me mostraba El poder que hay en la intercesión suya Porque su corazón es correcto Y cuando gime por alguien delante del Señor Lo hace en la actitud correcta Yo la bendigo y declaro un despertar Un despertar, un mayor despertar profético Un mayor despertar a los dones espirituales Gracias a los dones proféticos Un mayor despertar del discernimiento en el nombre poderoso de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios por la vida de Ana Rebeca Gracias por Enrique, gracias por sus hijas Padre, gracias Bendigo a tus hijos Señor Los bendigo en el nombre de Jesús Y declaro Señor un despertar Que ellos puedan despertarse espiritualmente Señor y tener una palabra certera Que convoque Que convoque a la santidad Y convoque a la intercesión En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Un tiempo nuevo, un tiempo nuevo Un tiempo nuevo, un tiempo nuevo Un tiempo nuevo en el nombre poderoso de Jesús Gracias papito lindo Gracias en el nombre de Jesús Gracias Te bendigo Ana Rebeca Te bendigo Y declaramos un despertar en la casa Declaramos un despertar Póngase en pie Ya le voy a entregar a hermana Gina Pero reciba usted esa palabra Y reciba usted eso hoy Que hay un despertar Mirna Lidia Cruz Un despertar mayor En los dones espirituales Un despertar Porque cuando hay un despertar profético Los dones espirituales se activan también Gracias Espíritu Santo Bendigo a todos los que están conectados Ahora por internet Y profetizo para ellos Un despertar glorioso Que sus ojos espirituales se abren Sus oídos espirituales son abiertos En el nombre poderoso de Jesús Viene la revelación de la palabra En el nombre de Jesús Doctor Orlando Reyes Que haya un despertar de los dones espirituales en tu vida Que cuando veas a un paciente Lo puedas diagnosticar por la revelación del espíritu Más que por los resultados de los análisis En el nombre poderoso de Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Muchas gracias Gracias Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.